¡Cielos! Me alegro mucho que estés aquí. Te damos la bienvenida a Hot Wheels Unlimited. Ya sabes de qué se trata esto. Autos increíbles, desafíos alucinantes y construir las pistas más geniales de la zona, ¿no? ¡Eso es! Así que primero tienes que ir a la ciudad de Hot Wheels, donde hay un montón de desafíos que pondrán a prueba tus habilidades. Gana un desafío y consigue una rueda. Si ganas desafíos suficientes, conseguirás un carro nuevo alucinante. ¡Eso es! ¡Hay tantos por conseguir que no puedo ni contarlos! ¡Abróchate el cinturón y arranca el motor! ¡Va a ser una aventura alucinante! ¡Desafío aceptado! ¿Has venido a presumir tus habilidades? ¿Preparados? ¿Listos? ¡A construir! ¡Oigo los engranajes de tu cerebro en marcha! ¡Trabaja aquí conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué ruedas has conseguido! ¡Desafío superado! Desafío aceptado Bien, bien, mira quien tiene ganas de un pozo Vamos, haz lo que sabes Ya sabes, eso Arregla esa pista, yo te ayudo Arregla esa pista, yo te ayudo Desafío superado Bien, todo listo para construir el cruce en K Nuevo premio en camino Con unas suspensiones roscadas de la mejor calidad Duny Rope es el rey del derrape Desafío aceptado Mueve sus dedos Ok, todos estamos pendientes de ti Toma ya Ya lo tienes ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.